Pasaba a decirles, pasaba por aquí a decirles a los seguidores de Neivi que bueno, porque ellos molestan tanto con eso de que a los que opinamos de fuera del país nos ponen a decir que nosotros no tenemos derecho a estar opinando que nosotros no vivimos en El Salvador y que no sabemos la realidad de lo que vive el país ¿Por qué hacen, por qué no, por qué contradicen a su líder? ¿Por qué no hacen lo que su líder hace? Así de tan mulas patas arriba son ¿O acaso, por qué ustedes están diciendo que nosotros los que estamos fuera del país no tenemos derecho a opinar? ¿Y por qué su líder si viene cada rato aquí a Estados Unidos y a otros países a recoger a recoger las donaciones que le hacen para su partido? ¿O a esos salvadoreños radicados fuera del país? A esos no hay que decirles nada, a esos sí hay que aceptarlo porque ellos son afines al movimiento solo a los que critican al movimiento y no están en el país a eso sí, a eso sí hay que decirles que no, que no vale su opinión que no tienen derecho a estar opinando ¿Qué podemos esperar de de esa clase de gente? Así de muy las patas arriba son ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!